Empiezo por aclarar que dejé de competir Empiezo por aclarar que dejé de competir Pero no quiere decir que dejé de improvisar No hay en diverso alcanzar esterilad Circunciso yo a nadie pido permiso Porque yo tengo el derecho de sacar versos del pecho Para improvisarle a Wisco De sacar versos del pecho Para improvisarle a Wisco Hoy tenemos permiso para beber la tarima Porque soy muy bueno, me lo quedo Ya tengo el derecho de sacar versos del pecho ¡Vamos! Ángel Luis nació en Palomas 70 años más de eso ¡Ah! ¡Ah! Y nació en Palomas 70 años más de eso Cuando había menos progreso Y eran más verdes las nubes Entre silvestres Axioma Nació allí porque Dios quiso Creció en ese paraíso Y el Dios que el amor reparte Quiso regalarme el arte Para improvisarle a Wisco Y el Dios que hizo regalarme el amor Y el Dios que hizo regalarme el arte Para improvisarle a Wisco Y el Dios que hizo regalarme el arte Luz alma Ni Altyaz ¡Ay! 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 En su manifestación hace muebles con esmero En su manifestación hace muebles con esmero Es un excelente guerrero y sabe de construcción Guerrero por vocación y hasta te embarilla en el piso Sabe de roble el alijo y no anda buscando gloria Yo conozco bien la historia para improvisar el agresor Yo conozco bien la historia para improvisarme el agresor Yo conozco bien la historia para improvisar el agresor Música 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 hizo un gran cuatrista, conociendo cada inciso, en eso se busca el guiso, menos hoy, porque está aquí, cuando Dios me trajo a mí, para improvisarle a Wix, cuando Dios me trajo a mí, para improvisarle a Wix, cuando Dios me trajo a mí, para improvisarle a Wix. Yo tengo en mi casa, un ser humano que yo admiro, como ustedes no tienen idea, tiene un talento que es increíble, me sorprende todos los días, yo quiero que los sorprendan a ustedes, porque en Puerto Rico, existe un probador, que le puede improvisar la décima, al derecho y al revés, es el de este que está aquí, Tom Pai, vamos a ver si es verdad, que puede hacerlo, así que los reto a ti mismo, delante de todos ustedes, Señor bendísemelo por favor. chévere, oye, te accede, esa caja está compensada, sí, porque es que me están diciendo, ¿pero cuál va a ser el pie forzado? Vamos a hacer una cosa que sea el mismo a pie forzado, pero que no me repita bien. Que no me haga trabajo. 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 Que no me haga trabajo.